y los diplomáticos argentinos expulsados por petro en las próximas horas la cancillería de colombia dará el listado oficial de los representantes argentinos que deben irse por revista alternativa aún la cancillería de colombia no ha emitido el listado oficial con nombres de los diplomáticos argentinos que deben salir del país como reacción a que su mandatario javier milley llamara terrorista asesino al presidente gustavo petro durante una reciente entrevista sin embargo estos son los señalados a irse del país que ha encontrado la unidad investigativa del diario el tiempo gustavo alejandro su gala embajador designado por el gobierno de alberto fernández aún colombia no ha dado el beneplácito para su reemplazo mario beronguero maria belén pires encargada sección consular rafael patrick nani cooperación maria florencia moreno ciencia y tecnología pedico romero cultura natalia hats comercio melissa viola política multilateral gerardo vanegas agregado militar vale recordar que el embajador designado por el gobierno petroal de argentina camilo romero no está en el país